Los drones se han convertido en parte esencial del trabajo ingenieril, mucho más ahora en la gestión del riesgo de desastres GRD, la cual es mi área de especialización. Ciertamente se me hace imposible hoy en día ir a campo sin esta herramienta fundamental. Es totalmente distinto tomar decisiones en situaciones de emergencia en base a un escenario evaluado solo en tierra, que luego de analizar todo el ámbito de impacto en su totalidad y en tiempo real. Además, la información generada puede ser procesada para modelamientos y cálculos computacionales que sirven en cada uno de los procesos de la GRD. Llevo operando estos equipos por más de 7 años y me creo capacitado para brindarles algunos consejos para que cumplan una campaña exitosa en campo, en base a mis experiencias tanto exitosas como de vuelos fallidos, debido a circunstancias que ustedes deberán de conocer para que no les ocurra lo mismo en sus operaciones. Yendo directo a la conclusión, en esta ocasión les quiero presentar el DJI Air 3 y porque considero que es el mejor drone que pueden adquirir a fecha de publicación de este video en relación costo-beneficio, tanto para cualquier campaña de geología de campo como para la gestión del riesgo de desastres. Mi nombre es Elvis Alcántara, ingeniero geólogo, sean todos bienvenidos. Marcas de drones hay para escoger, desde juguetes de bajo costo hasta drones supercostosos de uso industrial. Hablar de toda esta clasificación sería cuestión de otro video. Sin embargo, para la GRD es necesario contar con un drone multirotor estabilizado y con GPS integrado. El primer requisito es debido a las condiciones de tiempo adversas que pueden presentarse en campo, donde drones más básicos pueden ser afectados por el viento o lluvia, y cuando es necesario aplicar cambios al plan de vuelo previo, debido a las nuevas condiciones imprevistas. Lo segundo es para poder realizar el proceso de fotogrametría y generar las ortofotos y los modelos digitales de elevaciones MDE, que son muy utilizados hoy en día para análisis en gabinete posteriores. Así, la marca que yo recomiendo son los DJI, de los cuales he pilotado los Phantom 4 Standard, Phantom 4 Pro, Mavic Pro Platinum, Mini 2, Mavic Pro 2, Inspire 2, Air 2 y más recientemente el Air 3 y el Mavic 3 Pro. Todos ellos cumplen lo solicitado anteriormente, practicidad en campo y útiles para la fotogrametría. Sin embargo, ya tenemos descontinuada a la línea Phantom. Sus sucesores, los Mavic, han sido revolucionarios debido a su portabilidad en campo, ventaja muy importante ante su contraparte los Inspire, drones más costosos profesionales cuyo fin es la fotografía y video de alta calidad, pero en campo no son prácticos para su traslado en grandes distancias. Los Mini son una buena opción de inicio y lo recomiendo enérgicamente para su uso en la primera respuesta. Su diseño pequeño los hace ideales para bomberos o brigadistas que requieren una rápida intervención en espacios reducidos. Los Mavic Pro son una robusta opción para trabajos prolongados en campo. Con los Mavic Pro 2 ya descontinuados, ahora son los Mavic 3 los ideales para todo tipo de trabajo, mucho más con la versatilidad de las cámaras adicionales a la principal, que brindan diferentes aumentos para trabajar con seguridad a una distancia adecuada. Sin embargo, su costo elevado los hace casi imposible de adquirir para un público estándar. Si su institución o empresa tiene el presupuesto, adelante, están ante el mejor drone del momento. Ahora bien, entre estas dos series está la serie Air, drones más baratos que la serie Pro y con más prestaciones que la serie Mini. He usado mi Air 2 por casi 4 años, tanto para mis trabajos como para mi día a día. A pesar de los múltiples golpes que le he dado, siempre se ha recuperado y aún al día de hoy sigue al 100%. Estuvimos esperando el lanzamiento del Air 3 por muchos años. Cuando por fin salió a finales del año pasado, surgió con una controversia debido a que su sensor principal era de un tamaño menor a su antecesor, el Air 2S. Sin embargo, he estado usando este drone por unos 3 meses. Y estas serían las 10 ventajas que me hacen concluir su justificada adquisición el día de hoy para la GRD y las geosciencias. 1. Telecámara secundaria de 3X. En cada evaluación de campo que he hecho, no ha pasado una sola vez que no haya usado esta cámara secundaria. Es un acercamiento real, que nos permite evaluar zonas de peligro y riesgo desde una distancia segura, sin comprometer al equipo o a personas involucradas en la operación. 2. Tiempo de vuelo. Con unos 46 minutos teóricos o unos 30 minutos en promedio reales, es más que suficiente para realizar una evaluación total del terreno y realizar el levantamiento fotogramétrico con una sola batería. Teniendo el Plug Fly More Combo con dos baterías adicionales, pues es más que suficiente en la mayoría de las ocasiones. Además, ahora este hub de carga se puede conectar con un cargador tipo C estándar, por lo que no tenemos que llevar consigo un cargador adicional con nosotros, como pasaba con los modelos anteriores. 3. El control de JIRC2. Al principio era uno de los que decíamos por qué no mantenemos los controles antiguos. Ya el control del AIR2 era muy práctico y por la pantalla nos bastaba con el celular. Sin embargo, estaba muy equivocado. Es totalmente práctico el no depender del celular. Simplemente encendemos el RC, ajustamos las antenas, las palancas y listo. Además, el no depender del celular es una ventaja en campo. Tomando fotos o grabando videos, agotábamos la batería de nuestro celular y no quedaba lo suficiente para usarlo en el control. O lo que muchas veces me ha pasado, el tener que contestar llamadas en medio de una misión y decir, te llamo luego, me estás interfiriendo el vuelo. O simplemente tener que cortar la llamada para que la aplicación no falle. Finalmente, nos permite grabar la pantalla muy fácilmente y este video nos puede servir como medida de respaldo para algunas contingencias que puedan ocurrir en medio de una misión. 4. Sistema de transmisión. El nuevo Ocusin 4 permite una transmisión teórica de hasta 20 kilómetros. Hay algunos canales que han llevado en pruebas este drone a más de 10 kilómetros y no ha perdido señal. Antes de eso, la batería se agotaría para retornar. En campañas de campo jamás tendríamos la necesidad de utilizar esa distancia máxima. Sin embargo, donde resalta esta transmisión es en ciudad. Tengo experiencias anteriores con los Phantom en cómo estos sufrían graves interferencias a solo unas decenas de metros por la gran cantidad de antenas y equipos funcionando en el ambiente. Pero con este equipo no he tenido problemas en ningún momento. Pareciera poco, pero para quienes se inician en el mundo de los drones, el perder la señal del equipo por unos segundos puede ser una situación de ansiedad extrema. 5. Fotografía de 48 megapíxeles. Para hacer el procesamiento fotogramétrico, es óptimo poder contar con una gran densidad de píxeles. Puede haber una gran discusión en que los 48 megapíxeles del Air 3 son nativos o con procesamiento. Pero a la hora de generar la nube de puntos densa, no importa si son naturales o digitales. Píxeles adicionales son necesarios, sea su naturaleza que sea. Ya he hecho diversos procesamientos utilizando tanto la opción 12 megapíxeles y 48 megapíxeles del Air 3. Y los 48 megapíxeles da una mayor densidad de píxeles con los que trabajar. La ortofoto final de tu proyecto tendrá un detalle dependiendo de los píxeles originales. Así, con los 48 megapíxeles, la ortofoto será más fina que con la opción de 12 megapíxeles. 6. Velocidad de vuelo. Con una velocidad teórica máxima horizontal de 21 metros por segundo y vertical de 10 metros por segundo, que en campo es de unos 15 metros por segundo y 6 metros por segundo respectivamente, este drone nos permite ir y regresar rápidamente de una zona de evaluación ubicada a grandes distancias. Esta característica la exploto más cuando la batería ya está en un punto de entrar en modo de alerta, en unos 30 o 25%. Con otros drones que he usado, en el rango de estos porcentajes sería imposible de siquiera tener el equipo en el aire. Debido a que, hasta que el equipo aterrice podría entrar en modo de aterrizaje de emergencia o tener un fallo y caer directamente. Sin embargo, con la mayor velocidad del Air 3, lo puedo retornar rápidamente y aterrizar de manera segura. 7. Señal de GPS. Cuando trabajamos en valles, siempre es difícil encontrar la cantidad adecuada de satélites para poder despegar con un punto de retorno fijado. Sin embargo, con este equipo casi siempre puedo conectar con más de 10 satélites rápidamente en cualquier situación. Y mientras estoy en vuelo, es normal mantenerme con más de 20 satélites de señal, lo que también es adecuado para una correcta toma de coordenadas en las fotos para el procesamiento fotogramétrico. 8. Modo nocturno. En condiciones de baja luminosidad, este drone puede mantenerse óptimamente. Si bien sus fotografías ya no alcanzarían para un trabajo fotogramétrico, sigue siendo de gran ayuda en situaciones de emergencia, como para trabajos de búsqueda y rescate. 9. Practicidad. Con un peso en torno a 1 kg en todo el Fly More Combo y sus dimensiones limitadas, lo hacen práctico para transportar en cualquier campaña de campo. Además, este combo viene con una mochila impermeable, donde podemos transportar todo el equipo, incluso implementos adicionales, como estos filtros ND que yo tengo. 10. Precio. Como ya mencioné al inicio, su precio se ubica entre la Series Mini y Mavic Pro. En caso tuvieran el presupuesto, pueden ir por el Mavic 3 Pro sin pensarlo. Tiene todo lo mencionado y más. Sin embargo, en la mayoría de tiendas cuesta más del doble que el Air 3. Para mis trabajos en campo, tanto en geología, GRD o para mi día a día, este equipo es más que suficiente. En este análisis no he mencionado todos los modos inteligentes de vuelo que tiene este drone. Active Track, Trayectoria, Hyperlapse, etc. Que le dan un plus a todo lo que ella trae. Personalmente no los he usado mucho, como ya saben en la evolución de peligros y riesgos, pero pueden encontrar estas comparativas en cualquier otro canal. Ahora bien, me gustaría saber sus opiniones en la caja de comentarios sobre este drone u otros que han pilotado. También me gustaría saber si es que les gustaría que haga videos sobre tutoriales o clases de las funciones que hemos estado hablando en este video, desde la planificación, operación o procesamiento posterior. Y como ya saben, compartan este video con sus amigos a quienes les podría interesar. Hasta la próxima.